¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta Lomachenko en contra de Teófimo López. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que Teófimo López vencerá a Lomachenko. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico de esta pelea, ¿a cuál de ellos apoyas? Y también comenta desde qué ciudades que los apoyas. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguna de nuestras transmisiones, ya que traemos en directo el resto de las peleas correspondientes a este año. Así que Crack, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, la pelea más esperada del año en el boxeo se dará el día de hoy 17 de octubre entre Lomachenko y Teófimo López. Amigos, esta pelea se llevará a cabo en el MGM de Las Vegas, donde pelearán por la unificación de cuatro títulos mundiales. Amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos boxeadores previo a esta gran pelea. Y es que amigos, Lomachenko cuenta con cuatro títulos. Cuenta con los cinturones de la AMB, OMB y CMB, mientras que López tiene el de la FIB. Esto es bastante interesante amigos, ya que el boxeador que gane se quedará con todo. Esto quiere decir amigos, que si Teófimo López vence a Lomachenko, se quedará con sus tres cinturones. Se quedará con sus tres cinturones. Y bueno amigos, por un lado tenemos al ucraneno Lomachenko, no se sube al ring desde el 31 de agosto de 2019, cuando venció al británico Luke Campbell, y así quedarse con los tres títulos que ostenta actualmente. Por su parte, el estadounidense de origen hondureño, peleó por última vez el 14 de diciembre del año pasado, ante Richard Comey, y a quien derrotó para quedarse con el cinturón de la FIB. Y bueno amigos, dicho todo esto, la pelea entre Lomachenko y Teófimo López, podrá seguirla a través de la señal en vivo de... y ESPN para Estados Unidos, y para el resto de América Latina y Centroamérica, será por el canal de Space, a partir de las 9pm hora del tiempo de Centro de México, a las 7.30pm hora de California. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides dejar tu buen like, y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios, y nos vemos por un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!